En el marco de la celebración del Día Mundial de la Alimentación, el tradicional mercadito de Calle Duau en el sector norte de Maule fue el escenario preciso para conmemorarlo. Desde la Autoridad de Salud se fortaleció la necesidad de mejorar los hábitos alimenticios donde se incorpore cada vez más las frutas y verduras. Nos interesa mucho la alimentación saludable, entonces han venido personas de distintos países a mostrarnos sus productos porque la diversidad también es saludable, la diversidad en productos, en formas, en preparaciones, tenemos que aprender unos de otros. Luego estamos desde la Ceremi, promoviendo distintas alimentaciones para las personas mayores, para los equilibrios en alimentación. El alto impacto que tiene la presencia del mercadito de Maule marcó la pauta. Precios justos, productos de calidad, frescos y con un alto poder nutritivo en la apuesta que la Autoridad de Salud instaló a los visitantes. La cara de la gente lo dice todo. La cara de la gente dice la satisfacción que siente al sentir, al tener diferentes sabores, al experimentar diferentes sabores. De hecho, preguntan dónde lo puedo conseguir, dónde lo puedo comprar. Poder intercambiar nuestros alimentos con la cultura chilena y que podamos a través de lo que es Perú, México, Venezuela y Colombia, poder tener este intercambio cultural en cuanto a nuestra alimentación es un gran paso. De verdad que agradecemos que nosotros podamos dar a conocer a toda la comunidad cuál es nuestra gastronomía. Las mallas curriculares del área están enfocadas 100% en cocina saludable, ocupando la diversidad de frutas, verduras que tenemos nosotros en el país enfocados más que nada en eso, en carnes magras, pescados, etc. Entonces nosotros tratamos de concientizar a los estudiantes y a la comunidad en que sí hay gran variedad de productos que nosotros podemos utilizar, ya que sí son saludables. Hacer que la alimentación saludable resulte atractiva principalmente para los más pequeños de la casa fue la tarea a la que se embarcaron los expertos culinarios de la Universidad Tecnológica INACAB que realizaron un recorrido por la alimentación latinoamericana donde hubo muestras y degustaciones de México, Colombia y Venezuela. ¡Gracias!